Es la sala de hemodinamia que es una tecnología nueva para el hospital de emergencia que significa todas las técnicas mini invasivas que se pueden hacer por catéteres a través de vía intraarterial. Desde hacer diagnóstico y tratamiento de patología neuroquirúrgica, patología cardíaca, en trauma, en gastroenterología. En realidad es un gran adelanto en todo lo que es la medicina de avanzada. Esto se pudo gracias a la Fundación Ciudad Rosario que realizó galas solidarias y colaboró toda la ciudadanía de Rosario con fondos para que esto fuera posible, a la Municipalidad de Rosario, a la Secretaría de Salud Pública y al Ministerio de la Provincia de Santa Fe que compró el angiógrafo. Es decir, que fue un poco una colaboración entre lo público y lo privado para que esto sea hoy una realidad. Y que nos llena de orgullo porque es una sala modelo en la ciudad de Rosario. Colaborar con este hospital de emergencias nos pareció que era ayudar a la ciudad a posicionarla dentro de lo que es un pilar de la salud. Bueno, para nosotros es un orgullo y un agradecimiento que la Fundación de la Ciudad de Rosario invierta solidariamente y con actividades en este hospital público, es un orgullo. Y lo hacen dedicando tiempo, planificación de los eventos, convocando a otras personas para que sean solidarias. Y la solidaridad no tiene precio, es un valor. Y ellos han puesto en valor la solidaridad. Así que nuestro reconocimiento, obviamente para el hospital significa una tecnología para brindar mejor respuesta, mejor diagnóstico, mejor tratamiento. Pero para la ciudad significa una muestra de la solidaridad que se puede tener cuando uno piensa en conjunto. Pero realmente en este lugar, digamos de cara a la circulación vehicular en nuestra ciudad, es un lugar privilegiado y por lo tanto tiene que estar cerca de la gente. Y está ofreciendo un servicio que practica realmente lo que significa la igualdad. Quienes tienen posibilidad de entrar en la medicina privada, por supuesto que tienen toda la libertad de hacerlo. Pero aquellos que no tienen, ante un derecho de la salud que es inobjetable y que es constitucional, está realmente la solidaridad rosarina que permite tener hospitales de esta característica.